Música Música El tiempo que queda es corto, amigo mío, todavía no has cambiado. Tu vida corre en peligro, últimamente te digo estás acabado. El tiempo que queda es corto, amigo mío, todavía no has cambiado. Tu vida corre en peligro, últimamente te digo estás acabado. Se nota que estás sufriendo, yo creo que te traicionaron lo que se mira en tu rostro. De un hombre maltratado, ya basta, amigo, le van. No le des más justo al diablo. No eres el mismo de ayer, porque cuando eras cristiano se veía que había en tu ser poder manifestado. Y ahora sé que tu mujer con otros te ha traicionado. Música El tiempo que queda es corto. Amigo mío, tú tienes que aprovecharlo. Debes pensar en tus hijos, ponte de frente al hogar que Dios te ha dado. Amigo, en verdad yo siento todo lo que está pasando, ya no haces más nada bien. El Señor te hace el llamado, ven y aceptas al maestro, que lo estás necesitando. No olvides que Dios es fiel, que Él nunca te ha traicionado, que quiere llenar tu ser. Más que en los tiempos pasados, si lo recibes a Él, de su amor serás colmado. Música